Vale, buenas, osaditas, osaditas, nos acabamos de terminar la temporada 3 de desencanto, nos hemos visto en maratón, salió ayer, pero ayer estaba indispuesto y me ha visto hoy de maratón y que buena, que buena ha sido, hostia puta, el final, el final, el final es bestia, el final es bestia, y el inicio ha sido divertidísimo, si no había un capítulo malo, y todo demás ha estado muy bien, todo demás ha estado muy bien, muy bien, no la ha sentido tan episodica como las temporadas antes, aunque ha sido igualmente, no, por desgracia, no va a cambiar, no va a cambiar esto a mi la mierda de la puta serie, la episodica hoy, no concentrarse en el plot, no, pero, pero, eh, chapo, me ha encantado, me ha encantado y el final ha sido la polla, héroe del Lucy, wow, pero bueno, por donde iba, 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 bueno, acabo de empezar, ah si, si queréis ver mi final de temporada, a la anterior, creo que también tengo la primera, no sé, la primera no sé si ya tengo, pero bueno, la anterior tenéis los precios en la descripción, ehm, os recuerdo a mis directos de Twitch, en el montón de directos, en caso de que os lleguéis, pues, tenéis los precios ahí, y con diferencia, el mejor chiste, es sin duda, el del anillo, ahí llegaremos, pero, ese capítulo no es ni fu ni fa, pero el chiste del anillo, wow, es que os he morrido todos, el chat ha petado, el chat ha petado, me cago en la puta, que descojone, ahí llegaremos a ello, pero bueno, el mejor capítulo, ese ha sido el primero, con diferencia, el Blue Suterráneo, o sea, con diferencia, el mejor capítulo, es divertido entero, que cuando, eh, no sé que tiene, pero me he estado riendo todo el puto capítulo, todo el puto capítulo me he estado riendo, el humor está bien puesto y todo, no, viene Dagma, intenta otra vez comerle el tarro a Bin, no, eh, todo el rato, eh, cuando es una trampa, pero Bin, digamos, que se cree, no se cree, luego tenemos a la druida, y el otro intentando matar al, a, a, a Zog, pero no consiguen, vemos cosas de la cultura de los, de los elfos lunares estos, lo voy a llamar elfos lunares, porque son elfos lunares, elfo se liga a una pava que, es ninfomana, y, el parche, muere, da igual, pero se supone que el parche hace, ver a Zog, todos los asqueros obvios, pero bueno, eh, se drogan, no es irrelevante, pero se vuelven a drogar, y, cuando Zog está a punto de aceptar la muerte, no, digamos que, viene el foe y le dice que Bin está viva y tal, así que está guay, pero bueno, mmm, aquí no pasaba nada más del final, no, 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 o sea, descubrimos que la, Dagma, sí, lo de las pociones, ¿os acordáis que la temporada 2 había pociones, ¿vale? para lo del pulpo? no explican que es, no lo explican, vemos que están ahí, que es un mejunje mágico, pero no sabemos que coño es, gracias, pero Dagma, eh, come, literalmente, cerebros de elfos vivos, no expliques por qué, mira, un subnormal, matémoslo, como no, primer comentario, mira como tendría que ser un primer comentario de alguien avisándome, creo que alguien cuando lo he visto hace 4 horas, suicídate, hijo de puta, venga, sigamos, bueno, como estira, lo de los mierda venenos estos, no, ni puta idea, ni puta jodida idea, pero bueno, Dagma, come sesos de esto, decapitan al parchudo, y entierran vivo a Zog, joder, el capítulo siguiente me encanta la comedia de Zog enterrado vivo, es súper divertido como van cambiando de imagen para ver como Zog se le va yendo la pinza, es súper divertido, y intentan escapar también de los gnomos, lo medio consiguen, se encuentran con deserto, cosa que no es muy relevante hasta las finales de la temporada, y el pobre Derek hace de rey, pero descubrimos la maldición, que tampoco la explican, se ve que la familia de Zog tiene una maldición, algo que ver con el abecedario, pero supone que lo maldicieron, en este capítulo hay muchos culos, Vinny y su madre se tiran de todo, aparece Zog, y se ve que Vinny, elfo y Lucy son los salvadores, por alguna cosa, no sé, pero se ve esa señal es de casita, pues los dientes de Vinny son las cuerdas, y como no, Vinny usa los rayos, y desintegra a su madre, pero no pasa nada, porque magia, pero no han explicado nada aún, pero bueno, vuelven, Vinny consigue el arma, que tenía guardado Oswald, le dan de vuelta el poder a Odga Zog, aunque está loco, 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 ya desgraciado, normal, y el niño, se hace un hombre, el príncipe, se va al bosque, donde después de ser, torturado, se casa con la, con la, hada puta, vieja, y cuando están, a punto de casarse, descubrimos que la archidura, era la malvada de la historia, ah, por fin vuelve Ona, que ha sido el mejor personaje de la temporada, si, mejor que Lucy, literalmente, solo ha sido, cabroncete, no ha tenido, digamos, nada más que, comentarios mezquinos, la verdad, lo he notado un poco suave, para ser Lucy, no ha tenido momentazos, ni frases bestias, simplemente ha sido, un cabroncete, ni cabrón, no, cabroncete, light, muy light, la verdad, para ser Lucy, muy light, pero bueno, y nada, la archidura se coge una moto, y se pira, a Stimland, volvemos a Stimland, donde, después de llegar, elfo, se lía con, unos, unos, como explicarlo, con una, ricachones, pretenciosos, cazadores, ¿no? Y Vince, buscando a la archidura, se caía con un pavo, que luego descubrimos, que es el jefe de todo, el jefe de la ciudad, el alcalde, ¿no? Sí, bueno, Lucy se queda con Zog, para hacerle de gato compañía, pero eso no acaba bien, porque luego sale un gato parlante, de verdad, y elfo, después de ser gilipollas, y vacilar, lo apresan en un circo de fenómenos, a todo esto, ¿al final qué va a pasar con la policía rubia? Bueno, pues se ve que, el, todo el mundo se quiere follar a Vinny, a secas, o sea, el de, el de Stimland, y se quiere casar con Vinny, para poder unir la magia y la ciencia, eh, pero Vinny escapa porque, son estúpidos, ¿no? Y elfo se enrolla con una cabeza flotante, ¿sabéis la típica mierda de máquina, donde pones una moneda, y te sale una carta, para decir tu futuro? Pues esto es de verdad, se ve que hay una gitana, porque es una puta gitana, eh, que está atrapada ahí, aunque su cuerpo real se notaba mucho, elfo se enrolla y se enamora, pero se ve que la mujer está maldita, y cada vez que está con alguien, le pasa algo malo, así que cuando Vinny, después de mucho trabajo, consigue escapar, eh, y perder su bota, rescata a todo el mundo, menos a la sirena, la muy perra, y yo creo que le mando la señal a la gitana al final, con Dream, Dreamland, no, eh, escapan, luego se acuerdan de la puta sirena, van a rescatar a la sirena, la cual, eh, aquí empieza lo raro, porque puede ser un sueño, puede ser no, eh, con la, y un poco de ayuda de la sirena, y una, una cosa de espejos, eh, escapan, de Slimland, eh, elfo está muy mal, por el, eh, por, eh, por el coño, eh, por el, por la gitana, ¿no? y, pero bueno, es elfo, no puedes sentirte pena por él, aparte luego se enrolla con el puto árbol, y tomamos todo el capítulo con elfo, teniendo, eh, mensajes, con el, con el, con el, con el barco, mientras Vinny tiene una tensión sexual absurdamente inmensa con la puta sirena, y tiene gracia, porque, en el capítulo uno, o dos, le dice, literalmente la madre le dice, o sea, le dice, no te metas más en mis sueños, y la madre le dice, dejaré tus fantasías acueróticas, y luego cuando vuelve a su cuarto, podemos ver que tiene un cuadro de una sirena, o sea, a Vinny le ponen los pescados, le lleva la trucha, pero bueno, es que, me ha gustado el capítulo, y tiene el mejor chiste de la temporada, con diferencia a lo del anillo, eh, pero, como al final que lo han dejado tan, místico, parece un capítulo de Netflix, como si, lo de, somos inclusivos, hemos hecho a tía Vinny, eh, bisexual, tanto le costaba decir, era un sueño, ¿no? ¿por qué han dejado lo del final del capítulo, la colcha, como que se va y se viene? Es como, no lo entiendo, parece muy forzado, ¿no? Muy forzado la relación que ha tenido con la princesa, aparte, ¿princesa? También tenías que hacerlo como, ¿también princesa la sirena esta? Es como, coño, no sé, tiene más posibilidad de Ponti, pero bueno, da igual, eh, como digo antes, después de una discusión de Vinny, Vinny estalla, ¿no? Con todo de que está Solea y mierdas, eh, eh, y el post intentando regalar el barco, todo soluciona cuando, se da cuenta de que se ha, soltado una anilla, que sujetaba una tubería, ¿no? Y, es como lo dice, nada más debería ponerle un anillo, es súper bueno, porque estás todo el capítulo hablando de amores y desamores, y el post suelta la verdad absoluta, un anillo, que es lo que soluciona todo, así, no puedo explicarlo porque son diez minutos de capítulo, pero en serio, es divertido ese chiste, o sea, ese chiste te pita por dentro, es el final de un monólogo, es el chiste final, es magnífico, es literalmente absurdo, o sea, los comediantes tendrían que estar suplicando por tener un chiste, un chiste tan bueno como este puto, qué bueno ha sido, joder, magnífico, pero bueno, Vinicius va a aventuras con la sirena, donde escribimos que es una princesa, su reina, y se enrollan, no sé cómo funciona eso, pero bueno, peces, pero luego se despiertan, donde se había quedado ahí, y todo parece un sueño, pero se ve al final el collar, así que puede ser un sueño, puede ser un sueño, no sé, me ha parecido muy malo eso, el final de la relación ha sido muy malo, y aparte, también muere el barco, luego de esto, viene acabada depresiva, y Ona entra en escena, y la ayuda, buenísimo, Ona se ha sacado el esto con las drogas, cuanto Ona le dice, cómo solucionar un desamor con drogas, me he descojonado también mucho, no el nivel, pero la droga es buenísimo, cómo solucionar el desamor, con drogas, cuando el alcohol no puede, ponemos drogas, gente, joder, y bueno, quien acaba con Zok, no, aunque no de la forma que convencieron, decudimos que Ona amaba al hermano, a Jok, no, y vemos el plan, que planean, para eliminar a Zok, pero no es con cuchillos y muerte, no, literalmente, quieren que Zok vea desnuda, a Beanie, y a la reina, al mismo tiempo, en una orgía, aunque yo creo que hubiese sido más efectivo, empezar la orgía, y luego ve a su hija y a su madre, entonces ahí sí hubiese sido quizá un golpe, pero no, es una vez desnuda, pero bueno, se ve que eso lo peta más, por alguna razón, pero bueno, y acaba petado, y luego tenemos el capítulo peor, el del relleno, el capítulo empieza medianamente bien, el 8, este es el capítulo malo, el capítulo relleno, malo, que te lo puedes saltar, no aporta nada, es una pena, porque empieza medianamente guay, uno de los que liberó, bien en Steam, resultó ser un monstruo de barro, y he dicho, hostia, ¿va a ser el hermano, de Zog, yo, que no estaba muerto? No, era Merkimer, el cuerpo real del cerdo, y a partir de aquí, el capítulo hace, tiene un plan de usar el cuerpo de Merkimer, que tiene un cerdo dentro, con bolas para así que hable, y conseguir ayuda de Plumilonia, porque el rey no está hecha mierda, Merkimer, como el personaje que es, no va a hacer una mierda, y se va a liar, porque lo ha hecho siempre, es un personaje que es así, no tiene nada más, y Vinica, y encima, habla de lo, no paran de insultar al cerdo, pero luego, resulta que dicen que es su amigo, y Melkimer se cae, no se cae, luego ayuda, luego no ayuda, ha sido un capítulo horrible, saltado, y encima, el cuerpo del cerdo, cubre vida, y al final se muere, relleno absurdo, que no aporta nada, y se autocierra, porque al final, el cuerpo del cerdo muere, me explico, es horrible, horrible, el capítulo no trae nada, 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 el humor no es bueno, es horrible, es una putada, tío, sobre todo porque, en sí empezaba como un capítulo, interesante, misterio, pero no, bueno, capítulo 9, de lo mejorcito en historia, Ona se pira, y Derek se va con él, con, con, con él, pobre Ona, aunque bueno, Derek, Derek, no es tan mierda, o sea, Derek después del bosque, con el bigotillo, no, le ha salido, ya no es tan mierda, o sea, sigue siendo un cansino, no, es más, me encanta como Ona se despide de Derek, te quiero, no me sigas, me envía mensajes contra, victorios, y tiene una nueva, una nueva, hada, no, la mujer, al final, no hubo, no hubo, no hubo técnicamente boda, porque se interrumpió por la, por la chisruida, pero se quedó con la hada, punk, que me encanta el diseño de esa hadita, es la polla, o sea, que es un punk aquí, rosa con esto, me encanta, y la agarrota, pero bueno, al final se cuadra en el barco, o sea, que Ona y Derek desaparecen, el rey está en su peor, 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 peor medida, y la única que puede controlarlo es Vinny, y vemos como Vinny va tomando el control del reino, mientras ayuda a su padre, y por alguna razón que no entiendo, Zok, habla a través de una, de un muñeco de madera, una marioneta de esas que era super creepy, hay una referencia a Gustavo, por alguna razón, no lo expliques, y la que vende las marionetas es obviamente Dagma, no se dan cuenta, porque bueno, son estúpidos, y vemos como Vinny va tomando el control del reino, aunque estaba la marioneta del otro, un asedio, un humo verde, peligroso, para que luego resulte, que el humo verde, si bueno, Zok se despide de Vinny, diciendo que ya no puede más, y lo dejan con Chuck, es como, matadlo, pero bueno, seguramente esto lo recuperará, porque bueno, al final le lleva al manicomio, le lleva al manicomio, de Plumilonia, pero bueno, lo gracioso de todo esto, es que me he dado cuenta del gran fallo de este plan, o sea, el humo verde, o sea, todo, se preparan a la bestia, porque ven un humo verde que se va acercando, peligroso, amenazante, y Zok se supone que también avisa de eso, y cuando llega el humo verde, era el puto John Largo, el exorcista, y es como un, no, no, no hubo nada, no, no mandaron ningún explorador, dejaron que se acercara sin enviar a nadie, a ver qué coño era, wow, imbéciles, cuidado, vamos a ver qué es, no, cuidado, pero bueno, lo tomas sirve, porque, ese humo verde, hace que se reparen, reina, la vinies coronada, el tío de la ventana es inmortal, parece Kenny de South Park, John ha apresado, pero todo es un plan, para descubrirlo de la maldición de Zok, de la maldición de, tal cual, de la maldición de su padre, no, la maldición de su padre, hasta que coño es, con los nombres y mierdas, se supone que perdió, ganaron una batalla, pero le maldijeron, pero bueno, elfo está un poco depresivo, porque Vinny es reina, y ya no puede hacer nada, así que, cuando se queja, aparecen los ogros, el dos puñales en los ojos, empieza el asedio, se defienden bien, pero son muchos, y no pueden ganar, pero ellos nada más, quieren a elfo, elfo trae a los elfos de la luna, pero tampoco hacen mucha cosa, porque no sé, los elfos, elfos, el rey de deserto, encuentran lo que buscaban, que era el reino perdido, de los elfos, que está justo debajo, donde están los elfos de la luna, eso demuestra mi teoría, de que esos bichos, son elfos de la luna, tal cual, estos bichos tan así, son elfos de la luna, son los antepasados, estilo Skyrim, tío, los Palmer o Almer, los elfos de esto, ¿me explico? Si sabéis el lore de Skyrim, sabéis lo que estoy diciendo, técnicamente, los bichos de las cuevas, son elfos, que se quedaron así por la cueva, pues estos igual, se quedaron así por la cueva, y ya está, pues están buscando ese reino, ¿por qué? No sé, tendrá algún poder o algo, pero bueno, deciden no entregarles a elfo, bueno, es Vinny, pero demás sí, lo catapultean, Vinny lo consigue, descubrimos que la fregonera, es bruja, porque bloquea la puerta, con una escoba mágica, pero no quieren saber más, porque esta serie, odia decir las cosas, lo puto odia, y me cabrea, que te cagas, ya, ya, ya pasa, ya, 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 se esconden donde su madre petrificó el reino, y elfo sacrifica, Vinny se cabrea, los amenaza, aparece Dracma, que se empiezan a pelear, y Lucy muere, muere, es decapitado por un puto ascensor, decapitado por un puto ascensor, yo pensaba, vaya, se regenerará, no, 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 porque literalmente va al cielo, va al cielo, y Vinny es, llevada al infierno, más que destino final, te pongo Resident Evil, y va al infierno, y también otra vez, se va a casar, porque Vinny es su puta vida, a casarse todo el puto rato, pero esta vez parece con el príncipe, o con el rey del infierno, Satanás o Lucifer, por alguna razón, por su magia, obvio, es obvio, se ve que, pero entonces, si, ¿por qué Dracma lleva a su hija a casarse con una entidad del infierno, el rey, o lo que sea? ¿Qué tenía que ver lo de la lobotomía? Bueno, supongo que lo explica en la televisión, espero, Lucy está en el cielo, es obvio por qué, Lucy es bueno, es un cabrón, pero es bueno, no hace algo con maldad, nunca ha hecho algo con maldad, todo lo contrario, siempre hace algo con capuller, joder, recordemos que, eh, salvó la, el dinero del reino, de los trolls, de los trolls, eh, ayudó a Vinny cuando la iban a quemar viva, el exorcista, creo que literalmente, no hay ninguna opción malvada de él, creo que Lucy no ha hecho nada malo, Lucy es un capullo, un malducado, pero maldad no tiene ninguna, absolutamente no, yo siempre digo que lo bueno y lo malo no existen, vamos a hacer que seas un ente, el cual vea lo que es, cuando hablamos de justicia, entramos en un ente neutral, Lucy no ha hecho nada malo, nada, y encima, su último acto ha sido un acto de bondad, literalmente, ha, ha muerto intentando salvar a su amiga, ha muerto, ha muerto, muerto, ha muerto intentando salvar a alguien, es como siempre, lo de la religión final, que, si en tu último acto haces algo, te baja el cielo, aparte, técnicamente, Lucy también fue rechazado del infierno, así que, tampoco puede ir al infierno, pero bueno, y elfo es obvio que no va a morir, vale, es muy obvio, elfo, ya lo sabemos, su madre es la reina Orgra, se nota, ¿no? se notó en la temporada anterior, y esto lo demuestra, su hermano ha venido por él, cae seguro, cae seguro que cuando lleguen, su madre le va a salvar, pero bueno, nada más que decir, a ver cómo, no sé cuándo va a salir la temporada bien, pero está bien, está bien, muy cabrón el final, ¿no? todo lo de Lucy, cabrones, pero bueno, decídme en comentarios, no, oído, le va a salvar, oído, oído, oído,